El padre casi siempre es invisible, casi, porque siempre como un superhéroe aparece cuando más lo necesitas. Cuando sientes que ya no puedes, cuando lloras, cuando sientes que el mundo se te viene abajo, llega tu viejo sin importar si es distraído, bromista, adicto al trabajo o gruñón con mil defectos y te dice con una sonrisa y una palmada en tu hombro, tranquilo, todo saldrá bien. Un padre no es perfecto, porque es un ser humano que se cansa, se equivoca, se le olvidan las cosas, las fechas de nacimiento, pero un padre siempre preferirá que coman todos en su casa antes que él. Tal vez se enoje contigo, pero en las peores circunstancias siempre tu padre estará allí para dar su vida por todos sus hijos.